Ahora estoy en un Target de Los Ángeles, este que vemos en frente es el Beverly Center, creo que este es Beverly Group, algo así. Bueno, vamos a Target, es lo que importa. A ver, ¿qué pañales encontramos? Ahora vi previamente donde están ubicados, para no perder tiempo buscándolos. Ahí están. Estas son las alternativas, los bootnets. Bonitos diseños. $3.99, large, extra large. Pequeño, mediano. Estos son los diseños. Foca. Estos son los toddlers. $4.50, $21. Tienen maquinitas de construcción. Estos son los gráficos. Los Learning Designs. Dos de niño, $29. Caros. Los Easy Ops. Niño. $99. Dos de niño. No hay precio. Los Open Up, que es una marca de Target. Tengo que tener un problema porque solo hay cajotas. Estos querían un paquetito chiquito. No hay good nights. Loops. van a estar dando mucho tiempo que compre loops Fuggy Sober Knights en los precios los Little Movers y aquí ya Pampers de toda la vida talla 6 talla 5 los Speed Dry Swadlers talla 6 los nuevos de bebé for protection Pau Patrol un diaper genie que me han pedido que compre macamunchito toitas húmedas acompañan más chiquitos demonios entonces Burner Diapers misión fallida están muy grandes están muy grandes estas cajas están gigantes estas cajas es imposible que me pueda llevar algo así de modo tienen muy buena pinta gracias por vestir que no hay me déjale que no me te voy a dar o la